¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. En esta ocasión toca cine español, que siempre decís que no lo hacemos, que solo sacamos cine de Hollywood, bla bla bla. Bueno, pues hoy toca una película 100% española. No es una película de terror, no es una película de acción, es una película de caspa. Es la caspa en su máximo esplendor. Si queréis saber lo que es el cine caspa es porque nunca habéis visto esta película. Porque hoy llega al canal Random una película de Poli Díaz. ¡El potro se desboca! En genuino VHS rip, y además un ripeo muy pero que muy malo. Pero bueno, es lo único que hay. Muchos de vosotros no sabréis quién es Poli Díaz. Bueno, no pasa nada, os hago un resumen muy rápido. Poli Díaz, apodado el potro de Vallecas, fue un boxeador profesional. Con bastantes títulos a sus espaldas, o sea que no es un cualquiera. Ha sido uno de los mejores boxeadores de España. Pero durante los años 90 se metió en una serie de problemas, que no viene a cuento comentar aquí, y comenzó su declive profesional. En esa época protagonizó películas como la que vamos a ver hoy, que, dicho por él, las hizo porque necesitaba dinero. Ojo, importante, y quiero dejar esto muy claro. Aquí no vamos a hablar ni de la vida ni de los problemas de nadie. Aquí vamos a comentar única y exclusivamente una película, que no tiene desperdicio ninguno. Es una pelicorta, apenas dura una hora, y de muy, muy, pero muy bajo presupuesto. Es tan bajo, que no tienen ni para ropa. No me enrollo más. ¡Dentro vídeo! La película comienza, lógicamente, con los títulos de crédito. Unos rótulos dignos del paint, mientras escuchamos una música épica. Sí, sí, el que canta es Leonardo Dantes. El del baile del pañuelo, tiene nombres mil, etc. ¡Madre mía! Vais notando la caspa, ¿no? La vais notando. Y eso que acabamos de empezar. Bueno, entonces de repente aparece Poli leyendo revistas de boxeo, supongo. Va a ser complicado esto, ¿eh? Va a ser difícil. Bueno, vemos una chica que llega a la casa de Poli y toca la puerta. Ahí está Nachete, que la recibe. Buenos días, ¿qué tal? Soy Rosa María y estoy aquí porque quedé con Poli Paz, que no me entriesta. ¿Eh? ¿Cómo? Soy Rosa María y estoy aquí porque quedé con Poli Paz, que no me entriesta. Ya os digo, el audio es una auténtica porquería. No se entiende una mierda de lo que dicen a ninguno. Así que lo voy a subtitular. Vale, pero tampoco me voy a complicar. Lo que yo no entienda, me lo inventaré. Lo siento, pero hasta después del combate no vamos a hacer ninguna entrevista. Pero te prometo que serás la primera. Pues no estoy dispuesta para irme de mi tío. Pues cómo no te vayas con esta. Nacho, Nacho, no me jodas, que me desmonetiza en el vídeo. Es que con una tía como tú es difícil desistirse. Venga, demuéstramelo. ¡Poli! Bueno, 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 menos mal que llega Poli porque si no esto se nos va de madre. No, cuando llegas a mi empresario, que se llama. Media hora o una horita. Ahora te voy por arriba y déjame a mí. No, Nacho, ya tengo dos timos, paño. Bueno, hasta luego, ahorita. Te he tirado, ¿vale? Te he tirado, ¿vale? Te he tirado. Te he tirado. Y te he tirado y se va a decir a tu mujer. Te he tirado por arriba. Vais entendiendo el concepto, ¿no? Ya os digo, la peli no es algo gracioso especialmente, pero sí que provoca incomodidad. Mucha incomodidad. Y de eso va esta sección, a fin de cuentas. Bueno, mientras Nacho se nos distrae haciendo pesas, ¿eh? Poli se va por el campo a entrenar con su púgil fantasma. Dos mozas lo reconocen y van a saludarlo. Recordad que Poli Díaz era un tío muy conocido en esa época. Además me llama mucho la atención el ruido que hace ese coche cuando vemos que está parado. Bueno, le piden autógrafos y tal. Y la chica tiene un cuaderno que del plano anterior no tenía. Sí, bueno, los errores en este género están bastante solicitados, ¿eh? Pues bueno, mira, ya os lleváis dos. ¡Venga, gracias! ¡Madre mía, qué montaje es que le han cortado la frase! ¿Qué coño pasa, Poli? Luego dices que estás cansado entre asalto a asalto, pero si te cansas es que públicamente... Es que suenan motos mientras hablan. No se puede ser tan cutre. En fin, que Poli se va solo a correr por el campo. Bueno, pues tras el entreno toca duchita y ponerse guapo para la rueda de prensa. Va, total, que está relajado, con el agua calentica... Y de repente la pantalla se nos pone azul, ¿eh? Y Poli se... distrae. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de poner esto ahí? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que es un hombre ocupado y no puede perder el tiempo en cosas de estas. ¿Qué pasa, Poli? ¿Que el avión no se espera? ¿O es que todavía no te has dado cuenta que ya eres campeón de Europa? Te digo la familia y que esa cosa... ¡Madre mía, por favor, escuchad la frase! Os juro que no voy a modificar nada del audio. ¿Qué pasa, Poli? ¿Que el avión no se espera? ¿O es que todavía no te has dado cuenta que ya eres campeón de Europa? Te digo la familia y que esa cosa... ¡Pero por Dios, ¿qué han hecho? ¡Han grabado la frase en siete sitios diferentes y han pegado trozos a bulto! ¡Es que madre mía! Bueno, en fin, ya estamos en el aeropuerto. Suponemos porque le están haciendo fotos que ya ha ganado el combate. Pero nunca lo sabremos, porque la película está centrada en otro aspecto. No en la vida profesional de Poli, precisamente. Así que el potro pasa de todo el mundo y se va a celebrarlo al avión con la azafata. Porque en el avión hay bebidas gratis. Esto es un cuerpo, no es la policía. Madre mía, por... ¿Por qué me voy a echar todas las multas del mundo, mi amor? Si nos fijamos bien en la azafata, se nota lo bien que lo está pasando. Se nota lo mucho que valora la compañía de Poli. Y aquí llega el momento más legendario de la película. Recordad que Poli es boxeador, no es actor. ¿Vale? Y nadie le ha dicho que un actor no puede hablarle a los cámaras. Y esto van, y lo pegan en la escena, a cuento de nada. De nada. Mira que los youtubers somos cutres a veces. Pero la chapuza que han hecho en esta película es que no tiene nombre. En fin, pasamos por fin a la entrevista. Nacho se va y el potro se queda solo con la periodista. Pero claro, a él las revistas le dan igual. A él solo le interesa boxear. Lo que te pueda decir, aparte de Poli. Y más patinetazos. Pues venga. A ver si eres capaz de demostrarme que eres un campeón. Así que se ponen a... ¿Boxear? Una clase de boxeo, ¿eh? ¿Todo lo hace aquí? ¿No son cuáles? Sí. Es que no hay dinero para aire acondicionado. Cuando haga otro mundial, para ver el aire acondicionado. Venga, Poli, no me jodas. Tío, ¿eres el campeón de Europa y no tienes aire acondicionado? Tío, lo del puño cerrado está muy bien para boxear. Pero hay que abrirlo. Hay que soltar el dinero. Hay que gastárselo. Porque luego te pones a boxear y la chica se te muere de calor. ¡Tacaño! Y chupa el brazo, carajo. Ya sé que no me va a ir conmigo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Habéis oído? ¡Cállate! ¡Cállate! La chica le manda a callar. En plan, vale sí, yo boxeo contigo, pero cállate. No me hables, pesado. ¡Cállate! Bueno, llegamos a la escena final. Salimos por la noche. Un montón de chicas bailan mientras unos babosos estilo torrente las miran. En fin, la noche transcurre sin normalidad y cada mochuelo a su olivo. Resulta que el potros ya ha pasado con los cubatas y, bueno, está un poquito mareado así que una chica le sube a su habitación. Va un poquito de aquella manera, entonces Poli la ametralla con los peores piropos de la historia, dignos de un andamio de los años 40. Poli, Poli, tío, desde el cariño. Esos piropos, actualízalos, ¿eh? Así no vas a ninguna parte. En fin, que la peli acaba y vuelva a sonar el maravilloso Leonardo Dantes. Fin. Poli Díaz hizo otra película de este estilo. Poli, el lama y la que los lame. Pero bueno, esa la dejaremos para otro día, que hoy hemos tenido muchas emociones en el canal. Pues hasta aquí la aparición en cine del potro de Vallecas. ¿Qué os ha parecido la aportación de mi barrio al cine español? Es que de mi barrio, menudas joyitas. Poli Díaz, escape, el rayo Vallecano, servidor... Lo mejor de cada casa. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Era de un género... Diferente. Pero bueno, todo tiene cabida en esta sección. Son pelis cutres independientemente del género. Es posible que sea un vídeo mucho más corto que los anteriores. Es que la peli es muy corta, tampoco se puede sacar mucho más. Pero eso no es malo, porque, y viene muy a cuento con la temática de la película, las chicas os lo sabéis muy bien, es que si algo se os hace muy corto, es porque lo habéis disfrutado mucho. Pues nada más, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Au! ¡Suscríbete al canal!